Vale, aquí estamos llegando al exterior. Cuidado con los robots, que no sé yo si serán buena onda o no. ¿Eres buena onda? No tiene pinta, eh. No tiene pinta. No tiene pinta. ¡Ay! Que me quiere electrocutar el perraco. ¡Anda! Hijo de puta. ¡Toma! ¿Ya? No le puedo... ¡Eh! Coger tarjeta de acceso tangar... Tangaroa. ¿Qué? Toma. 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 Tarjeta de acceso tangaroa, pero... Hostia. ¿Y todo esto lo puedo talar? ¡Oh! Madera. Recuperamos madera. Lo llego yo a saber. Joder. ¿Cuántas tablas, no? Voy a coger aquí. Dale. ¿Qué es eso? Máquinas de refrescos. Espérate. Ahí, ahí. Tangaroa vending service. Un piano, ocho monedas. Un cassette, seis. Machete, mochila. ¿What? ¡Hala! Platos preparados y todo, ¿eh? ¡Coño! Mira, macetas. Bueno, las macetas. Y cuadros. ¿Y aquí puedo entrar? Desde el otro lado. ¡Uf! Hay un montón de árboles, ¿eh? Pero ahora mismo... No me voy a parar a picarlos todos. Porque que si no... ¿Qué? Ahí va. ¿Y tú? ¿De dónde sales? Ahí va. Qué hostia le he dado. Toma. Toma. Se murió, ¿no? ¡Hala! A la verga, Lupe. Pero, ¿por qué? ¿Qué son estas tarjetas? ¡Ah! Amigo. Para abrir estas puertas. ¡Hostia! Piso 8. Yo me cogí uno de Loguita hace poco para el curro con el ratón por 20. Está bien. Está bien de precio. Tío, yo voy a ver si me centro solo en teclado y ya veremos a ver lo que veo por ahí. ¡Hostia! Que vengo a los pisos y todo. ¡Oh! ¡Hala! Tremenda rata, ¿eh? Pero tú, ¿de dónde has salido? Si no cabe. Toma, rata. Hala, dame carne. Te da uno de carne. Sea la rata que sea, te va a dar uno. ¡Coño! Moneda para la máquina expendedora. Vale. Me gusta, me gusta. Eso me gusta. Cinta, mira. ¿Dónde voy a encontrar la cinta? Para la parte de abajo. Que había que arreglar otra movida. Aquí no hay nada. Nada de nada. Joder. Qué triste. Ah, ¿puedo salir a la terraza? ¡Oh! Hay que hacer parkour. ¿Qué hago? A ver... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¿Dónde he caído? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto no se abre, ¿a qué no? No. Fuck. Y así tengo que andar. Voy a tener que bajar abajo del top. Y volverme a meter. Ah, por aquí hay más cosas. Espérate. Antes de hacer el parkour, voy a revisar por aquí. Si acaso, mira. ¡Oh! Caña de pescar de metal. Anda. Una caña. Bien. Nuevecita. Mira. Una moneda. Pero... Estas monedas, ¿qué pasa? ¿Que están justas o cómo va la vaina? No lo sé. ¡Oh! Pero, ¿qué coño? Qué cantidad de cosas, ¿eh? ¡Oh! Anda, el machete. Venga. ¿Y qué hay aquí? ¿What? ¡Ah, mira! Una cinta. ¡Hostias! Pues menos mal. ¿Y esto está roto? No. Vale. Por aquí he venido. Pues... ¿Y por aquí qué hay? Ah, lo mismo. Te sube aquí, ¿no? What the fuck. ¿Y dónde está...? Ah, mira. ¿Dónde está? Eso. Ahí quería yo ir. De hecho, voy a dar un salto ahí, ¿eh? Aunque, espérate. Por aquí no sé si habrá algo, ¿eh? Rollo... A ver. ¿Me puedo subir aquí? No. Aquí arriba no hay nada, ¿eh? ¿Qué hay aquí arriba? Nada. Voy a dar el salto ahí. Saltito de fe. Vale. Vale. Oh, muchos lingotes y de todo, ¿eh? Ahora resulta que los lingotes me sobran. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Para variar. Una sandía. Flechas de piedra, tío. Pero a estas alturas, ¿cómo... ¿Cómo coño te dan flechas de piedra? Darme las de metal, hombre. De verdad. ¿Qué es eso? Ah, es la pata de la cama. Ya estoy obsesionado. Ya veo cosas donde no las hay. ¿Sabes? Pero eso es normal. Es normal. Sobre todo cuando estás como una puta cabra, como me ocurre a mí. ¿Esto qué? Vale. Baño. La pastilla de jabón. No os agachéis a cogerla. Nunca. Nunca jamás os agachéis. A ver. Batata. Flecha de metal, ¿ves? Eso, bueno, todavía. Pero las de piedra, tío. Esas son las del cabeza. Yo se las guardo al cabeza. Me ha dado por usar... Ya ves tú, tenemos un montón de metal. Pero él quiere usar flechas de piedra. Pues, ¿quién soy yo? Para... Para joderle los sueños. ¿Quién soy yo? Aquí no hay nada, eh. Qué baño más triste. Ni una ficha, ni nada. Te van dando fichillas. Bueno. Oh. Oh. Montan la tirolina. ¿Qué hago? ¿Me monto? ¿Qué hago? He investigado todo esto. ¿En qué piso estoy? A ver. Había una moneda al lado del cofre. Te la has dejado. Al lado del cofre. Del cofre. Del cofre. Del cofre. Eh... Del cofre. ¿De qué cofre? Ah, del que cogí en la terraza, dices. A ver. Por aquí. Ah, sí. Joder. Qué buena vista, Katinchi. De verdad, eh. Muy buena vista, sí. Estoy en la planta 8 igualmente. Vale, me voy a tirar por aquí. Que sea lo que tenga que ser. ¡Uy! Catarra. Tengo que saltar ahí. Tiene pinta, ¿verdad? ¡Hostia! Parkour Tactics, eh. Y ahora me meto aquí. ¿Y qué tenemos? Mira, otra fichita de estas. Para comprar cosas, eh. Pero bien. Nada, nada, nada. Nada. Y nada. Joder. Mira, otra cinta de estas. Ya vamos a poder ir a ponerlas, eh. Lo que pasa que, bueno, ya que estoy voy a explorar esto un poquito, ¿sabes? ¿Y aquí en qué planta estamos? ¿En la 8 también? ¡Ay! ¡Qué susto! Que sí, que sí. Que sí, que te mueras. Sí. Muy buena vista, sí. ¡Anda! Otro para esto. A ver. ¿Y aquí qué tenemos? Otra ficha. Un maletín. Anda. Bueno. Vale. Mira, más cinta de esta. Madre mía. Impresionante, eh. Mira, más cinta. ¿Eso es una ficha? No, no. Eso es lo de arriba de tal. ¿Por aquí puedo ir? ¡Oh! No sé qué ha ocurrido. What? Tampoco he explorado esto muy a fondo, eh. Rollo. Esto no se puede abrir. Vale. Vamos a meternos aquí mismo. A ver esto hasta qué piso va. Ah, mira. Mira, planta seis. Vamos a la planta seis. Mira una rata. Toma, rata. Toma, rata. Flipá. A la verga Lupe. Vale. ¿Esto qué es? Hacha de metal. Anda. Caldo de cabeza. Caldo de cabeza. Ah. ¿Y eso cómo coño se hace? Caldo de cabeza. Mira, para el machete. Ahí. Oh, una caja fuerte. Bien gorda, eh. Luego nos llaman gordos. ¿Pero de qué? Tornillo, titanio. Bien. Bien, bien. Estofado de cabeza. No, caldo de cabeza. Sí. A ver. ¿Cómo es esto? Visto de cerca. Pues sí que parece que es la del pescado, eh. Porque tiene toda la pinta. Mira, aquí es donde estuve ya. Aquí es donde estuve, sí. Vale. Ahora debería buscar otra puerta en la que no haya estado. O irme abajo. Voy a ir abajo primero. Voy a ir abajo. A ver. Joder. No está mal, eh. Ay, que me electrocuto. Oh. Y ahora se abre la puerta esta que hay aquí al lado, ¿no? Debo suponer. Si hay más plátanos y cosillas, los voy a pillar. Ya te digo. Más plátanos, fresas, ¿sabes? Corre. Ah. Mierda. Como estos. Ahí. ¿Estos no son fresas? Oh. Qué putada. Vale, esto lo arreglamos también, ya que estoy. Ay, que me electrocuto, cabrones. Ay, que me ralentiza. Uf. Mucho me la juego yo aquí, eh. ¿Y qué se ha abierto? ¿Esto? ¿O esto? ¿Por dónde he venido? Espérate, me voy a meter aquí. Esto se ha abierto. Mira dónde hay fresas. Oh, fresas. Oh, no tengo hueco, eh. Ni cintas tengo ya. A ver. Ah, son las semillas lo que he tirado. Mira. ¿Sabes lo que te digo? La patatona. Para mi cuerpo. Pues no tengo cintas, ¿no? Tengo más fresas que las voy a coger. Va a ir sobrado. Mejor que sobre. Mira, más plátanos. También los voy a coger. No sé lo que estoy tirando al suelo, eh. Me imagino que madera. Semillas de plátano. Ah, las semillas de plátano. Bueno. Se me ha gastado la linterna, tío. Me voy a comer esta remolacha. Ahí. Aunque semillas de plátano, en verdad, tengo bastante. Pero bueno. Más plátanos. Son sensacionales. Debería ir otra vez al barco, eh. Debería volver al barco, sí. Debería volver urgentemente. Hay que acordarse que ahí tengo que poner cinta, eh. Debería volver, sí. ¡Oh! Noticia. El lector de tarjetas está fuera de servicio. Por favor, usa el elevador del área de plantación. ¡Ah! Entendo, entendo. ¡Ahora entendo, filo de puta! O sea, que hasta que no haga lo de las cintas, no voy a poder entrar ahí, ¿no? ¡Filo de puta! ¡Cómo me electrocuta! Y me das otra de estas. Vale. No sé. Se va a poner así. Oye, por aquí se me ha caído una flecha antes. Mírala. Dame la flecha, perraco. Nada. Planta 8. ¿Pero por qué todos van a la planta 8? ¿O qué cojones? ¡Otro hacha de metal! ¡Wow! ¡Qué arena bendita! Mejor, mejor. Menos que gasto en materiales, ¿sabes? Pero, hostia. Si veis fichas, ya sabéis. Me pegáis un grito. Hostia. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 muchacha. Esto es para el final. A ver por aquí. Mira, para el machete he visto ahí. Mira, otra ficha. Me puedo meter por aquí. Y hacer un poquito de parkour. Del guapo. Hostia. ¿Qué tengo que saltar ahí? No creo, ¿no? O sí. ¿Creéis que llego ahí? Yo creo que no, ¿eh? No me la voy a jugar. No. No estoy para jugármela. Aunque ahí sí que llego. Ahí enfrente sí. ¡Hala! ¡Que me caigo, cabrones! Chatarra. Dame, que tampoco está mal. Ir pillando chatarrita. Sí, tengo que saltar ahí. Y luego, desde la tirolina, voy a la verga, Lupe. ¡No! ¡Uf! He saltado sin pensarlo, ¿eh? ¡Oh! La caja. Receta del mangátano. ¡Aaah! No la quiero. Ya la tengo. Muchas gracias. ¡Qué putada, tío! No me des la del mangátano. Dame la del tiburón. ¡Perraco! ¡Ala! ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que...? ¡Uf! Cristal. ¡Chatarra! ¡Plasta vegetal! ¡Bueno! ¡Cartelaco, eh! Plástico. ¡Machatarra! ¡Hay machatarra! ¡Ahora bajaré! ¡Oh! ¡Ya no puedo subir! ¡Está torpe, eh! ¡No, espérate! ¡No llego, eh! ¡No llego! ¡No puedo! ¡Tengo que tirarme aquí! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, otro maletín. Bisagras, tornillos... Mira, todos estos árboles se talan, eh. Todos, todos. Todos. Todos, toditos. ¡Oh! ¿Y esto lo puedo abrir? A ver, a ver. ¿Y esto dónde lleva? A la parte de enfrente. ¡Ah! ¡Anda, mira lo que tengo aquí! Pero si yo bajo, luego puedo subir. A ver. No se tira, eh. Me creía que se iba a tirar. Sí puedo subir, eh. Igual debería hasta traer aquí la barca. Fíjate lo que te digo. Sí. Debería traer ahí la barca. Está más accesible. Vale, vale. Vamos descubriendo cosas. Y así puedo luego farmear todos los árboles. Te voy a darme toda la madera, eh. Es que me da igual. Desde luego que a falto de madera no vamos a estar. Y esta también se puede abrir, yo creo, eh. A ver. O la voy a abrir. De hecho, mira dónde tengo la barca. No hace falta ni que la mueva. ¡Ojo! Está saliendo todo ahí de puta madre. No voy a hablar muy alto, por si acaso. Aquí no he entrado. En el 2. Míralo. Y esta me lleva al 4. Vale, esta no me lleva tan para arriba. Voy a echar un par de tragos. Vale. ¡Pim, pum! Hola, buenas tardes. ¿Alguien? ¿Rata? ¿De dos patas? Sucia cucaracha. No hay nada en toda la habitación, tío. Mira que me resulta... ¡Ah, mira! Hay aquí un bujero. A ver. Oh, pero este para luego. El bujero para luego. Primero exploramos, luego bujero. Pues vamos por aquí. No, ¿por aquí era? No. Por, 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 por aquí. Ahí. Vale. Tenemos acceso ahí, pero no sé si me interesa ir. Y luego tenemos este parkour. Aquí. Oh. Vale. Subimos. Parkourcito. ¿Esto se abre? No. Vale. Más chatarra, más chatarra. Joder. Tabla, chatarra, más tabla. Pum, 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 pum. Damelo todo. Oh. Bisagras, tornillos. Bien. Joder. Vamos a salir de aquí. Vamos. Remodelados, eh. Oh. ¿Y ahora qué? Ah, no hay nada más aquí arriba. No hay nada más aquí arriba. ¿Verdad? Seguramente. Seguramente sí. Oh. ¿Y si voy por aquí detrás? ¿Hondo? ¿Rompemos el juego? Oh. ¿Hondo? Secretito, eh. Receta de caldo de cabeza. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. Vale. Creo que tengo que ir a hacerlo de la cinta de abajo. Creo, eh. No sé si me dejo algo por explorar. Puedo bajar y comprobarlo. ¿Qué hago? ¿Voy abajo o exploro un poquito esto? Mira. Otra puerta que no he abierto. Voy a abrirla. Espérate. ¿Qué quiero explorar al máximo, tío? Quiero conseguir cositas. ¡Ay! No tengo tarjeta. Tengo que matar a un robot. Venga, va. Vale. Aquí no hay nada, nada. ¿Qué piso es? 12 y 14. ¡Hostia! Cada vez más alto, eh. Luego me vais a comentar por ahí lo que creéis que deberías pillar. Aunque más o menos me hago una idea, pero... Quiero contar con vuestra aprobación. Receta de fresa colada. Esa sí la tenía, ¿verdad? La fresa colada creo que sí la tengo. Maletín. Vale. Mira. Ah, no. Me creía que era una ficha. ¿Quiere que le haga la ficha? Se me va la olla. Perdón. Coño. Coño. Ignorante de la vida, coño. Hostias. Pero si son oficinas. ¿Qué es esto? Chatarra. Ya no me cabe. Pues sí que voy a tener que volver, eh. A ver. Si hay algo que tiene que desaparecer, prefiero que sea esa flecha. Nada. ¡Ay, tus muertos! ¡Qué susto! Hija de puta. Ahí. Lo que pasa... A ver. Voy a volver, sí. Definitivamente voy a ir al barco y ahora vengo para acá. Porque es que si no... Caldo de cabeza. Ah, mira. Pues sí. Una cabeza de tal. Uno de leche. Sí, sí que la tenía, sí. Ponla ahí. No, pero espérate. Ahí. Es que te pide dos cabezas de pescado. O sea, el pescado este quizás sería conveniente no gastarlo para hacer caldos de estos. Lo voy a guardar... Lo voy a guardar... ¿Dónde? Aquí. Mismo. ¡Hala! Vamos para el piso 14, va. Hola, bienvenidos al Himalaya. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Una mesa de billar. Una pedazo de rata que me va a dar carne buena. Carne de rata. Nunca sobra. ¿Dónde vas? ¡Ven! ¡Flipa! Ahí. ¡Hala! Abrimos. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Joder. Mira, más cinta. La voy a coger por si acaso. Pero no sé si... ¡Oh! Un agujero, ¿eh? ¿Y qué? ¡Oh! ¡Anda! Bien. Bisagras a muerte, chatarras, tornillos. Joder. Guay, ¿eh? Aquí que hay... Vale. Chatarra, tornillos. ¡Dios! Me estoy, vamos. Me estoy haciendo glico. Glico y poderoso. Cabrones. Algo por aquí. No. Nada. Es que Bruce ya... Es como una mascota prácticamente. O sea, Bruce... Ya miedo cero, ¿eh? Bueno, miedo cero. ¡Oh! Bueno. Más cintas de estas. Dibujos y tal y cosas. ¡Coño! ¡Anda! Tremendo bug, ¿eh? Aunque estaba aquí roto, pero bueno. ¡Anda, coño! Plástico. ¿Desde aquí puedo ir para allá? ¿O sería al revés? ¡Mira la rata, eh! ¿Es desde aquí, allá o desde allá para acá? Yo creo que desde allá para acá, ¿eh? Pero ahora iré. Por si acaso. La típica oficina llena de chatarra, cinta y tornillos. Sí, sí. Lo tienen ahí... Bueno, no lo tienen muy bajo, ya ve. Porque de hecho no hay nadie custodiándolo. Pero ya me lo llevo yo. Que no sufran. No hay problema. Mira, más monedas. Eh. Dale. Lo he investigado, no, ¿verdad? Creo que no. No parece, no sé. No. Tablas... Impresionante, ¿eh? Nada por aquí. ¿Estoy abriendo la misma? ¿Soy gilipollas? Dame la recetita del tiburón, hombre. Dame esa receta, por Dios. Otro hacha de metal. Para tener en reserva. De hecho debería hacer herramientas de emergencia. Guardar en algún... ¿Sabes? Hacer cosas. No sé si me explico. Me explico como lorto, ¿a que sí? Me explico como lorto. Pero bueno. No pasa nada. Y si pasa... Le saludamos. Es malísimo. Lo sé. Pues voy a probar con la tirolina. Porque creo que aquí ya no hay nada más. Si el cabeza llega a entrar algún año... Va a flipar. No, no puedo ir para allá, ¿eh? No puedo. ¿Cómo se sube ahí? No lo sé. No lo sé, tío. Yo creo que hay que buscar una entrada ahí. Que igual es la que me lleva desde abajo. ¿Sabes? ¿Cuál sería el edificio? ¿Este de aquí? ¿Este sería el edificio de la rata? Creo que sí, ¿no? Ah, mira. Pues sí que se va a poder entrar, ¿sí? ¡Ojo! Espérate, 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 espérate. Que necesito gastar este arco. Para que no me dé toque. ¿Y esto? Arcade. ¿Se puede entrar? No, no se puede entrar. Volaría una maquinita arcade para el barco, ¿eh? Estaría bien. Madre mía para explorar esto, tío. 11 y 13. Bueno. Habrá que entrar. ¡Pim, pum! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, más cinta. Espérate. Tenemos sobras. Flechas de piedra. Flechas de piedra. Mira. Mira. Vale, lo otro es otra habitación. Voy a meterme aquí. A ver, ¿qué tenemos? De momento para abrir una puertaca. Que tiene montones de nada en su interior. Como estáis viendo. Joder, tío. Es que flipas, ¿eh? No hay nada, tío. No hay nada aquí. Pues nada. Vamos a romper aquí. Sobras, coco y remolacha cocinada. Y una ficha. Bueno. Vamos al 13. Hola, buenas tardes. ¿Quién anda por aquí? Que tenga que... Dame esto. Remolacha cocinada. Flecha de piedra de mierda. ¿Algo ahí dentro? No. Vale, eso ahora lo abro. Para no liarme. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguna ficha? No. ¿Lo escucháis? Anda, mira. Una ficha. Casi me la dejo, ¿eh? Yo es que soy muy explorador, chicos. Para el que no me conozca mucho, yo en los juegos soy muy explorador. ¿Y sabéis por qué me viene eso? Por la franquicia Resident Evil. Siempre he sido muy de explorar. Bueno, franquicias de videojuegos en general. O sea, yo soy muy de explorarlo todo. Mira, un agujero. Ahora nos metemos por ahí. Me gusta mucho explorar, recoger todo lo máximo posible. Salvo que diga, va, tío. Si es que tal, no sé qué, no merece la pena. Porque esto, porque lo otro, bueno. Pero por norma general, me gusta mucho explorar todo lo que se pueda. Vale, tengo que salir por la ventana. Así que vamos a ello. Espérate que me pica la nariz, por infeliz. Hay que hacer parkour por los aires acondicionados. Y por aquí tiene que haber una rata. Me ha puesto algo y no lo pierdo. ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata, loco? ¿Rata? ¿Hola? ¿Qué cojones? ¡Ay! Madre, qué pazo rata, eh. Ratas mutantes. Adiós. Y es todo lo que había aquí arriba, la rata. Tío, me resulta tan sorprendente que solo haya eso aquí arriba. Sí, pero es que es todo la pinta que tiene. No hay nada más. Desde aquí tengo buena vista casi todos los tejados, eh. Me parece a mí... ¿Sabes lo que me parece a mí? Que va tocando bajar a hacer lo que tenemos que hacer. Sí. Yo creo que sí, eh. ¡Ah! Vale. ¿Y qué se ha abierto? ¿Se ha abierto? ¿Cuál se ha abierto? ¡Ay! ¡Se acaba la electricidad! ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Por aquí? Sí, por aquí. Por aquí tenemos... Mira, un plano. Purificador eléctrico. ¡Vamos! ¡Vámonos! Eso me gusta. ¡Eso me pone caliente como peglilla! ¡Ay! Y me da una fatiguita también. Bien. Bien, bien. Esto no se abre. Tenemos elevador y elevador por aquí también. ¿Qué? ¡Oh! Ahí. Mira, está aquí el ascensor, eh. ¡Oh! Tremendo atajo, eh. ¿Sí o no? Ya te digo. ¡Ya te digo! No hay nada más aquí, ¿no? Vámonos. Las que tienes que reparar tienen las indicaciones en amarillo. Vale, te he leído tarde. Lo siento. ¡Sorri! Se me va la olla. Ya me irás conociendo. ¿A dónde va esto? ¿Al infierno? ¿Qué es esto? Elevator cassette. ¿Cómo? Titanio, bisagras, tornillos. ¿Qué? Polvo explosivo. Más titanio. Más tornillos. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Un secreto? ¿Un easter egg o algo? ¿The fuck? ¿Qué cojones? Loquísimo me acabo de quedar, eh. Eso parece. ¡Anda! Pues claro, he visto esto aquí y digo, tío, parece un botón. Efectivamente. ¿What? Bueno, mejor. ¿Para mí? Así se reúne Titanio, eh. Ya te digo. Vale, y esta es la puerta. ¿Ves? Fuera de servicio. O sea que tengo que ir al piso 8. ¿Qué bueno, eh? Inesperado, tío. Totalmente. ¡Hala, hala! ¿Qué le pasa al menú? Ah, y la cinta se me ha guardado en el inventario. Oye, esa cinta, ¿para qué? Aunque el vendedor te vende un radiocasete. Igual... Igual... Habría que comprarlo. ¡Ojo! Terrazaca, eh. ¡Hondo! ¿Y qué hay aquí? Mira, una moneda. Dos monedas. Tres monedas. Bien. Y para subir unas escaleras. Espérate, espérate, espérate. Ahora exploramos por ahí. Vamos a ver. Mira los globos. ¿De quién era la fiesta? ¡Ah! Joder. ¡Se me rompió! Toma. Toma. Por fliparte demasiado. A ver. ¿Se me abre el este? ¿Puede ser? Gracias. ¡Ay! ¡No tengo más! ¡Mierda! ¿No tengo lanza? Pues nada. Ahora hay que tenerlo en cuenta. ¡Mierda! Esto... Una remolacha, tío. ¡Vaya puta mierda! ¡Hala! ¿El pastel es una mentira? ¿Glados? ¿Quién sos, Glados? ¿Quién sos? Era el cumple de alguien, eh. Pero vamos. Mira todos los regalos. No hay nada aquí. ¿Y dónde el cumple? ¡Joder! ¡Anda! Sí que hay, sí. Otras tres monedas. ¿No? No está mal. Moneda casa muerte. No hay nada más. Nada más. Nada, 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 nada. No hay nada roto. Ninguna ventana rota. No. Al principio no. Vale, pues vamos para afuera, entonces. Vale. Al creador le gusta el número ocho. Se ve que sí, eh. Se ve que sí que le mola. Sí que le mola, sí. Por aquí se puede entrar. Aquí tenemos un banco. No sé quién. Habrá que entrar, ¿no? Porque otra cosa. Sí, sí. Voy a entrar. No te la juegues. No te la juegues. Vale. No hay nada roto. Ahí hay otra puerta. Nada, tío. No hay nada. Qué buitres. Ay, Dios mío. Vale. Eso está roto. Podemos saltar por ahí. Hola, buenas tardes. Subimos, subimos. Esto no se abre. Dios, chaval. Impresionante. Anda, mira. Y me tengo que meter ahora por ahí. Hostias. Vale, pues yo creo que vamos, ¿no? Porque ya no parece que haya nada por aquí para coger. No tiene mucha pinta. No me quisiera caer, por favor. Vámonos, vámonos. ¡Uy! ¡Oh! Con piano y todo, ¿eh? Anda. ¡Ay, que viene! Como lo ha escuchado, ¿eh? Adiós. Más carne gratis. Sí que le gusta el número 8, sí, al creador. ¡Anda! ¡Monedita! Mira que te viene. Vale, nada por aquí, nada por allí. Aquí yo creo que va a haber poca cosa, ¿eh? Aquí yo creo que llegas a... Esto parece la zona de los que manejan pasta. Porque fíjate. Mira, segundo piso. Con montones de nada. Mira, una moneda. ¡Dámela! Yo creo que debería quizás... Comprar... Comprar platos, ¿verdad? Platos de estos que venden en las máquinas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Debería comprar platitos, ya preparados y todo. Bueno, más cristal, tornillos, bisagras. Mejor, mejor. Mejor que sobre. Voy sin mi lanza. Me siento desnudo, ¿eh? Me siento desnudo sin mi lanza. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Algo escondido? Me queréis hacer el lío, ¿eh, cabrones? Ah, pues no. No te creas, ¿eh? Parecía que iba a haber algo. Mira, una moneda. Parecía que iba a haber algo detrás de la barra, tío. Pero no. Vale, por ahí me tengo que tirar ahora. Pero antes... No, si no hay nada. Si es que no hay nada más. ¡Es que no hay nada más! Madre mía, esta zona, tío. Es putamente enorme, tronco. Ahí va. Sí, o algo que sea escaso. Ahora miraré. No me acuerdo bien lo que... Lo que tenían las máquinas. Ahora lo miro. Por aquí, por alrededor, no hay nada. Vamos para arriba. ¡Joder! ¿Hasta dónde vamos a llegar, tronco? ¿Y qué hay? Ah, mira, una entrada. Espérate, ahora me meto. Vale, por ahí he subido. Ahí dudo que se pueda subir, ¿no? Lo dudo mucho. ¿Qué tenemos por aquí? Plástico. Algo por aquí oculto Que no esté viendo Cabrones ¿Me queréis hacer los líos? Mil líos no, ¿eh? Chatarra, chatarra Tablas Tao De momento nada más No habrá otro botón No, mira, no hay botón esta vez Estoy en el 1 ¿Quiero ir al 0 o quiero ir al 2? Vamos al 0 A ver qué pasa ¡Ojo, Marcos! Suben la escalera sin soltar el marchete Sí, sí Yo soy terrible, siempre Soy terrible Menudo crack Si llevo una cerveza también Ya ves, y más rápido que un ascensor Solo están cantando Estoy armado Anda, mira dónde estoy, chaval Hostia ¡Hostia! ¡Yesa! ¡No usa! ¡No usa! ¡No usa! ¡No usa! ¡No usa! ¡No usa! A ver qué vendes Mira, vende una mochila Pero Vende las botas El peto Esto Quizá lo debería comprar, ¿no? El cassette El piano Unos platos de aquí A ver Esto no sé si es que son plantas exclusivas Que solamente las puedes comprar aquí Y los cuadros igual No lo sé A ver un momento Si se me quiere abrir el inventario Vaya ciudad Ni el Bioshock Ya ves Ya ves A ver ¿No tenemos cuadros? Cuadros Ah, mira Nah, no No merece la pena Gastar en los cuadros Voy a comprar Mira Voy a comprar Esto Esto lo puedo yo crear No, ¿verdad? O sí Leñera Bañera Letrina Cortinas Reloj Globo terráqueo Pluma Bandera Alfombra Cubertería Vajilla Candelero Luces Libros Es que si lo puedo hacer yo No lo No gasto, ¿sabes? Cuadro Armario Tanterías Diferentes Mesas Tal y tal Expositores de trofeos No ¿Qué hago? ¿Lo compro? ¿Compro el cassette Y el piano? ¡Hombre! ¡Cabesita loca! ¿Qué pasó? En la isla de la antena Te dan la radio ¿Ah, sí? Pues yo creo que no la he cogido No la he llegado a coger ¿Cuántas de estas tengo? Tengo 26 monedas Si compro esto Me quedarían O sea, gastaría 14 Y el resto sería gastar en platos A muerte Adelante Vale, pues voy a comprar el piano Hala Piano Y vamos a comprar Cuadros no me interesan Y plantas tampoco El piano lo he comprado por tenerlo La verdad De hecho te diría A ver Un momento ¿Cuántas? 18 O sea Si me pillo las botas Las grebas Ya estamos con el tabulador ¿Dónde estás? Que hay coches y todo WTF Estoy en la... Mira que cúpula ¿Te gusta la cúpula, cabeza? ¿Te ha molado? Tenemos Tiburón ¡Pum! ¡Dámelo! ¿Esto qué es? ¡Pum! ¡Dámelo! ¿Esto otro? ¡Pum! ¡Dámelo! El pollo Eso es pollo al coco El pollo al coco No te creas ¿What? A ver ¿Cuántas me quedan? Seis monedas Tengo para pillar Tres platos Sí, sí Pero guarda Guárdatelo Guárdatelo Amigo ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! ¡Hala! Todas las monedas que gastas Ya no tengo ¿No? ¿Lo qué? La cinta No Ya no tengo más monedas No tengo más moneditas Bueno, no pasa nada Vámonos para arriba Al dos Vámonos al dos Antes de que se inunde Dice Rapture fue creada Para ser bajo del agua Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame Una nota Una nota Tranquil ST ¡Pum! Exterior Lane Una hamburguesa Bazar Unas tijeras Partisan Road Un flotador ¿What? ¿Cómo? Depósito grande ¡Oh! ¡Ah, qué Ahora tengo que hacer Alguna movida ¿Para qué? ¡Ah! Para bajar esas escaleras Supongo yo, ¿no? Hay que hacer algo Hay que hacer algo Que tiene que ver Con la ciudad Tiene pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta, sí Pero creo que voy a ir a la barca A guardar movidas ¡Coño! Que puedo andar por aquí ¿What the fuck? Pero eso está muy vacío, ¿no? ¿El qué? La ciudad Hay robots Mira la nota Sale con una gafa de buzo Una hamburguesa Unas tijeras Y un flotador Vete a donde las notas Seguro que llevo un 8 Seguro que alguna de ellas es un 8 Ahora, ahora voy Creo que hay que ir a la ciudad, ¿eh? Yo creo que tiene que ver Con las calles o algo Yo creo que tiene que ver Con las calles ¿Por qué pone street? Son calles ST es street, ¿ves? Ya Hombre, a eso llego, cabeza A eso llego, cabroncete ¿Dónde está mi barca? Estoy loco, ¿eh? Mira por dónde estoy saltando ¡Wiii! ¡Jos de puta! Tanta soledad Me ha vuelto loco, cabrones ¿Dónde coño está? ¡Mi barca! ¡No! ¡Oh, oh! No tengo lanza ¡Bruce! ¡Amigo! No tengo lanza ¡Bruce! ¡Respétame, eh! Debería ponerlo aquí Perdón Que si no, no me quedaba a gusto El cacharro este Ah, lo puedo... Pero no puedo escribir O sí No, no puedo escribir Vale, lo de los tal Mira, estos son las tijeras Un 1 ¿No? O sea, el tercer número es un 1 Vale Mira las hamburguesas A ver qué número hay aquí Tercero 1 Gracias, gracias por apuntar Gracias, gracias A ver... Un 8 Sí que va a haber un 8 Sí Segundo, un 8 Algo 8-1 Algo ¡Ah, las gafas! Un 4 4-8-1 Algo, ¿no? 4-8-1-3 4-8-1-3 4-8-1-3 4-8-1-3 Éxito ¿Y qué pasa? ¿Qué está? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha caído allí, ¿eh? Ha salido volando Y ha caído allí What? Ah, o sea Que no hay nada más Anda, coño Que ahora me tengo que tirar ¿No? ¿Dónde he dicho Que ha caído? ¿Por aquí? Sí, mira La veo ahí ¡Hostia! Ya la has roto ¿Qué has tocado? Yo nada Lo que me dicen Yo soy un mandado En verdad ¡Wiii! ¡Hala! Parme esto Por si viene mi colega El bruce Ojo, ¿eh? ¡Qué movida, tío! ¿Por qué no avanza? ¿Se queda ahí Como pillado? ¿What? ¿Habrá algo por debajo De la... De la cápsula? No lo sé La verdad Madre mía La cápsula de escape ¿Eh? Terrible Pero vamos a ver ¡Ay! Que me caigo Hostia Espérate Y si me caigo Y luego no Hombre Salir Podré salir Pero claro Quiero revisar esto No tiene nada Si lo sé Flipa, chaval Ah, coño Si hay unas escaleras Joder Titanio Buah Tanque de agua Vámonos Tengo la purificadora Y el tanque Eso está... Buah ¿Cómo está eso? No te haces una idea De cómo está eso Dios mío ¿Qué es esto? Ah, no es nada Mira, una nota James Tully Y este es mi último mensaje Gracias al sudor Y las lágrimas De nuestra tripulación Menudo hijo de puta ¿Eh? Madre, todo el titanio Que las olas Se tragasen Tangaroa Pagaremos por nuestros pecados Justos por pecadores No hay nada más ¡Coño! Elaine ¿Qué cojones? Elaine Consultoría empresarial A saber cuánto tiempo Lleva sentada Es verdad Mira El fundador Más no sé qué Y el capitán James Tully Oye, pero he cogido El papel Para la siguiente No Para la siguiente Ah, está aquí A ver Varuna 9054 Sí señor Pues ya estaría Esto explorado, chicos Ya estaría Clipase, ¿eh? Hemos tardado Hemos tardado Un buen rato, chaval A ver Vale No sé dónde coño Está mi barca Estará al otro lado Seguramente Venga Pues vamos para allá ¡Ah, no! Espérate Espérate, espérate Coño Que tengo que aprendérmelo aquí Joder Todo lo que me han dado Tanque de agua Mira Te pide 3 de titanio Me descojono Tengo baúles Te piden 4 de titanio Ya empieza a pedir titanio esto Ah, esto es lo único Que tiene más capacidad ¿Dónde está la refinadora de agua? ¿Qué es lo que más me interesa ahora mismo? Oh, oh, oh ¿Dónde coño está? Aquí Purificador eléctrico Se puede conectar a tuberías de agua Esto hay que hacerlo Esto es... Vamos De ya Boom A ver ¿Esto cómo es? Anda Lo puedo poner Ah, que hay que ponerlo Hay que ponerlo de tal manera Que la manguera Vaya al agua Anda Coño Claro, así Así no podría Y es que no te creas Que me hace gracia ponerlo así Un poco raro, ¿eh? Lo puedo poner ahí Ahí está ¿Esto lleva alguna batería o algo? Supongo yo que sí Míralo Ya te digo que sí lleva una batería Vale, y ahora sería cuestión No Cuestión de hacer tubos De agua Que los tubos de agua ¿Qué te piden? A ver Tubos de agua Ah, chatarra Vale, así Y quiero hacer esto Y las tablas Pum Y ahora Yo esto, por ejemplo Lo puedo... Hola Lo puedo conectar A ver ¿Cómo lo pongo yo esto, tío? Uf No me gusta, ¿eh? Espérate Lo puedo poner ahí Por ejemplo Y esto puedo hacer así Así ¿Qué pasa? ¿Y no puedo ponerlo ahí? Sí Y ahí ¿Por qué no? A ver No me deja ¿Por qué no me deja? Qué movida, ¿eh? Ahora La pongo aquí La pongo aquí Y ahí está Bien, ¿no? Por lo menos está conectado La parte mala Hay que conectarla Con la otra también Esto hay que planteárselo Muy bien, ¿eh? Y pongo aquí Suelo Vale Lo voy a poner hasta ahí Y si yo puedo Tirar por aquí esto Y ahora Lo puedo desmontar ¿No? No tendría por qué romperse El tubo Bien No Ya estamos Ya no se abre el inventario Joder La parte mala Que tengo que poner Voy a poner en otro sitio La 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 Como se llame No pasa nada Ahí estás Ahora Rompo esto Y bueno Ahí queda el tubo No está tampoco tan mal ¿No? Por lo menos Ha quedado por la parte de arriba Oye Me gusta Le tengo que poner la batería Eso es verdad Voy a coger Una de las que tengo aquí Vamos a enganchar Una de estas Y ahora Hago aquí ¡Pum! ¡Anda! ¡Cómo absorbe! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira la aspiradora! ¡Ole, ole! A ver ¿Se está llenando? Claro Que se llenará Aquello ¿No? Las fresitas Vale Voy a ver Si las puedo plantar aquí Sí Sí que puedo Sí Sí que puedo Ya te digo Vale Esto habrá que organizarlo Todo el tema del Del huertecillo Habrá que organizarlo Poco a poco Miren los como comen Anda, anda ¡Mira, mira!